Para la música tradicional de Barlanda y luego, Indonesia, cualquier lugar. Tenemos a Julián Hubertus Galvez con nosotros, desde Morales, Alimentación, Asesor Gastronómico y Más D. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos en el último día de la semana. Bueno, el último día de la semana seguro que volverá más pronto que tarde a Murcia Conecta. Te quería preguntar también, claro, vosotros, que tenéis que estar dando servicio a supermercados, entre otras tantas cosas, ¿cómo vivisteis el momento de la pandemia en el que todo el mundo arrasó con la alimentación y los supermercados? Tuvimos que reinventarnos, ¿no? De a lo mejor dar suministro a un supermercado tres veces a la semana, hacerlo tres veces al día. Es decir, nosotros ya, menos más que tenemos nuestra vida logística y pudimos dar ese servicio, pero nos sobrepasó un poco, pero ahí estuvimos respondiendo, la verdad. Fíjate, tres veces al día, claro, la gente con el miedo se olvidaba todo, no sabían. Al día siguiente el producto iba a estar ahí, como siempre, de nuevo para que usted lo cogiera, pero la gente se llevaba como para un montón de tiempo y, claro, desabastecía el supermercado durante unas horas. Sí, al final la gente, por el pánico, pues al final compró un poco de más, ¿no? Al final también yo lo hice, mal hecho, pero creo que lo hicimos todos poco en su cierta medida. Pero ahí estuvimos para responder y también estuvimos ayudando en otros supermercados como con Caritas y así. Bueno, pues genial. Por cierto, apoyando el producto de proximidad, kilómetro cero, que se dice, el que tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, apoyamos mucho el producto de kilómetro cero, al cual tenemos varios corredores en casi todas las lonjas, como por ejemplo tenemos, pues, a Monete de Trasmaye, que ultracongelamos. Tenemos, pues, de la lonja de San Pedro y de Mazarrón, tenemos Sardina y tenemos Poquerón, cuando es temporada, el ultracongelamos el mismo día. Siempre estamos, la morra es también de Cajazú o de Cofradía, siempre intentamos, pues, ayudarnos un poco lo que es con los productores, digamos, o pescadores de la zona. Sí, sí, el ultracongelado, que eso es la leche ya, ¿no? Eso es, nosotros tenemos muchos tipos de congelación, pero sí, ya nosotros tenemos un congelador que es como todo esto que hay aquí y dar, pues, nada, 30 minutos de bajar el producto y, bueno, viene fresco y se pone, pues, a menos 40, menos 50, depende de qué producto. Bueno, cuéntanos, que veo ahí, veo una herramienta, veo algo que yo no he visto en mi vida. Bueno, esto es lo más... Y que eso, ojo, ¿eh? Ya sabes, me gusta sorprenderte siempre con alguna cosita diferente. Bueno, hoy vamos a hacer un bacalao, Gauds Murua, de Islandia, ¿de acuerdo? Que lo que hemos hecho ha sido envasarlo al vacío con un poquito de ajo, aceite y unos pelos de chili, ¿vale? Unos hilos de chili. Esta máquina, que ahí lo queréis más en la cocina, cordero segureño a 46 horas a baja temperatura. Y esto, pues, para tu día. Mira, pues, mira, esto es tan sencillo como que es una máquina que lo que hace, que es un baño marea controlado. Ponemos 65 grados, por ejemplo, y entonces es un circuito de agua que siempre está esa temperatura. Cocinamos muy lentamente, no sufre mucho lo que es la fibra del producto y una cocción muy interesante. Son para hacer cocciones también muy largas, ¿no? En este caso vamos a utilizarlo con un bacalao, se tendría, pues, unos 15 minutos a 65 grados y se queda un bacalao perfecto. Aquí ya lo tenemos, queda súper jugoso, brillante, las lascas salen perfectas. Una técnica muy interesante. Por ejemplo, un cordero 46 horas, saldría rosa, meloso, tiene muy poca merma, muy cómodo para los restaurantes y para las casas. Claro, tú ya pones el recipiente que te haga falta según lo que tengas que meter, ¿no? Correcto. Como introduces el bacalao, que es pequeñito, pues, con ese recipiente ya te vale, pero lo que es en sí el aparato es el... Podríamos tener un recipiente con 25 litros de agua, no habrá ningún problema. Y hace eso, ¿no? Y aquí se hace el famoso huevo a baja temperatura, que lo vemos cada vez más en los restaurantes, ¿no? Que son, por lo mejor, 25 minutos o 45 minutos, de entre 50 a 70 grados, depende del tiempo, va cambiando el tiempo de cocción, que se casque, que está la yema semilíquida y la clara cuajada, pues se hace con esta máquina. Y es que, ¿cómo? No sé, explícamela un poco, la máquina que... No deja de ser una resistencia y un aspa. Sí, ahí le veo por dentro, por un hueco, le veo así como algún... Y lo que hace es que calienta el agua y luego un aspa, que lo que hace es que va creando un circuito de aire. Aquí esto, por ejemplo, se hace un famoso, pues, Joan Roca, ¿vale? Es de la estrella Michelin, que creo uno más profesional, pero esta técnica viene de los años 70 de un francés que ya empezó a trabajar con esta técnica. Ahora está, cualquier cocina es básico. En los años 70 se ha dado un termómetro y una olla grande, y ahí todo el día... Bueno, cuéntanos, porque el bacalao este, bueno, mi jefa dice que es de los mayores manjares que ha probado en su vida, ¿no? Sí, esto para mí un bacalao, digamos que es el rey de los pescados en España. Aquí se consume mucho porque venían de Irlandia a llevarse la sal del norte, y entonces nos dejaban la sal, se llevaban la sal y nos dejaban el bacalao, y hacíamos el cambio, por cierto, autoconsumo de bacalao en España. Claro. Curioso. Esto ya se la llevan, y también, bueno, está un poco más lejos, pero ahora como la logística es mejor, pues ya vienen también hasta Torrevieja, hasta la región de Murcia, San Pedro, o ya le llevamos la sal a ellos directamente, que es más fácil. Vale, aquí tenemos un... Hemos cogido los guisantes, otro productazo congelado, yo diría que es de lo mejor que hay, que lo recolectan cuando es de noche, para que estén más dulces. Y lo hemos hecho con un caldo de jamón, una cremita. Entonces vamos a poner una cremita de guisantes, debajo, ¿vale? Y lo que hacemos es, vamos a... Mira, a ver si sale aquí la tele y se ve bien. Vamos a llenar el plato en cero, con la salsita, a ver si se aprecia bien, así. Ahí, fíjate, pues todo hace circunferencia. Ahí lo tenemos. Ya hemos creado una base, vamos a ver si falta un pelín ahí, y ahí lo tenemos, perfecto. Vale, lo que vamos a acompañarlo también es de un poquito de nata. Voy a pintar aquí como si es un miró. Eso es lo que tú sientas, ¿no?, en ese momento. Sí, nunca saben igual, ¿no? Pero vamos, siempre llegando un orden, una armonía. Entonces ya tenemos lo que es la base del plato. Seguidamente, voy a echar un poco más para acá, tenemos el lomo de bacalao. El lomo de bacalao lo que vamos a hacer es, con el mismo aceite que hemos utilizado para confitarlo, así sería el bacalao pipil, lo pintamos con ese aceite y le hemos quitado la piel. Si te fijas, este bacalao tiene piel. Ahí la estamos viendo. A ver, ahí tiene la piel. Entonces lo que hemos hecho, al sacarlo, la hemos cogido y la hemos frito. Y le hemos hecho un polvo, y hemos hecho un polvo con la piel crujiente. Entonces lo que vamos a hacer encima, ahora se nos va a pegar. ¿Y eso es solo la piel? Esto solamente es la piel de bacalao. Entonces le vamos a incorporar un elemento crujiente, muy gracioso, al plato. Y lo vamos a poner en el centro. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Pues ya tenemos el plato más o menos ya terminado. Ahora vamos a decorarlo. Lo vamos a decorar con unos guisantes, como hablábamos antes, súper dulce. La crema era de, me ha dicho, de guisantes, ¿no? Y así. Vamos a ir a un pequeño orden. Y así, por si alguien tiene dudas, cuando pruebe la crema, dice, pues de guisantes tiene que ser, que lo has puesto aquí, Julián. Sí, se podrían poner, por ejemplo, crujientes, para darle un elemento, un contraste de texturas en el plato. Y ahora vamos a ponerle unas hojitas de siso. Que es muy parecido a, te lo diré, al comino. Entonces le acompañamos una decoración muy bonita también. Y aparte, con el verde se va genial. Ya sabes que en la cocina final intentamos sorprender también no solamente con cocina, sino con técnicas de cocción, decoración. Una obra de arte. Mira, maestros que se iban mucho a ver arquitectos. Para sacar a la hora del plato, diseñar platos. Fíjate, ¿con quién has estado tú así que, querida Jorges, esta persona, qué suerte tuve de verle trabajar o de aprender de él? Pues yo he estado en el Bougie Gathering, he estado con Martín Brasategui y Tres Tira Michelin, he trabajado en un Razzatone, un Real Dessert. Con Andrés Malmo hicimos la mejor tarta de España. Ya lo tenemos terminado. O sea que al final llevo un bagaje, he trabajado en Italia, en Francia, en Inglaterra. Sí, sí, que has corrido. Y ahora pues estoy en morales de alimentación. Y ahora los chiquillos dicen, pues yo trabajo con Julián Ubertus. Ya es al revés, ya hemos pasado ahí. Pues ya tenemos el plato. Un plato muy sencillo, muy vistoso. Y una textura muy, muy interesante. Bueno, aunque sabemos que se va a volcar un poquito, pero tú, así como estás, tú inclinalo lo que puedas. Ahí lo tenemos. Ahí, mira, mira, mira. De hecho tú mira, mira, ahí está. Ahí lo tenemos. Aguéntame ahí que se está viendo. Ahí lo tenemos. Ahí, genial, en casa podemos ver esa crema de guisantes, la nata, las hojas de qué? De siso. De siso. Que saben a comino. Que saben como comino. Y luego, muy curioso, ese aparato que nos ha traído, que estas maquilas se llaman, ¿cómo? Eso, a ver, tiene muchos nombres, ¿no? Pero al final, Joan Roca lo puso como Roner, ¿no? Que es una marca que creo él. Pero es una máquina que es cocción a baja temperatura. Eso, ya está. Cocción a baja temperatura. Hoy con este bacarado hemos hecho. Julián, un placer. Como siempre decimos, te seguimos en Morales Alimentación. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.